siguen los superhombres yo les llamo superhombres porque ellos viven matando mujeres yo me expreso los superhombres porque viven matando mujeres es decir el feminicidio nos está arropando y debemos debemos frenar eso atención los hombres si usted no puede tener una relación que usted es una persona violenta usted se aparta el amor no quita conocimiento a ustedes damas mujeres antes de usted caer en una relación usted tiene que conocer el hombre me explico usted no puede meterse con el flaco porque el flaco tiene una jipeta porque el flaco tiene pistola porque el flaco tiene cuarto usted debe conocer la pareja tratarse antes de convivir en un hogar atención mujer un consejo de la realidad para patarima usted tiene que conocerlo usted enamorado de mí ok sus mañas sus atributos llévese un tiempo entiende un tiempo conociéndose no se le tire arriba a dos semanas a buscar apartamento usted no sabe la reacción de esa persona usted nunca lo ha visto enojado porque no le presenta esa acción usted entiende usted no sabe cómo él se pone cuando se enoja usted no sabe cuando él se pone triste como él se pone la reacción no sabe porque no lo conoce es decir que de un conjunto de factores que de un conjunto de factores que arman una relación usted no puede venir hay que fulano hay que para patarima tiene que ir en él no sabe patarima cuando no come a la doce que como que se pone se entiende entonces estas mujeres pocas experiencias a veces experiencias además también que perjudica usted es muy tigra no es muy bueno se entiende entonces debe haber entendimiento entre las dos partes tanto hombres como mujeres y los hombres que usted y que si no es mía no es de nadie pero ya hay miles de mujeres miles que usted ahora usted le trae problemas no la mire si ella pasa por ahí pasa por el otro lado es lo que debemos hacer porque hay una tasa muy alta hay una tasa muy alta de feminicidio y eso nos pone mal lugar a nosotros como ciudadanía como país debemos coger cabeza los tiguerones panamíos le gustan darle goy para mujeres los evito usted nació de una mujer usted no puede ponerle la mano si usted cree que ella le está siendo infiel déjela por la duda déjela o hable entiende entonces eso eso debemos corregirlo porque vamos a ver este caso las imágenes un hombre mató apuñalada a su pareja en la comunidad de los corosos del municipio villa la mata en la provincia sánchez ramírez un hecho registrado este viernes cuyo matador se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud de pimentel donde recibe atenciones médicas tras presuntamente intentar suicidarse ingiriendo una sustancia desconocida con fines de suicidio se trata de la joven catiusca yocani abre un martes de 21 años de edad cuyo confesó homicida fue identificado como el pio mota parra de 24 años de edad quien se encuentra bajo custodia policial e ingresado en un centro de salud tras alegadamente haber intentado suicidarse ingiriendo una sustancia con fines de suicidio quien posteriormente se entregó a la policía en Villarribas según expresó el confesó homicida este cometió el hecho tras alegadamente haber encontrado a la justicia siéndole infiel lo que estoy hablando narró además que mientras procedía a quitarle la vida ahorcándole a la víctima aló un cuchillo el cual ese le arrebató y le propinó varias estocadas en el cegarón que le cegaron la vida vamos a ver señor este video mírenle el talaje como dicen los viejos es decir que ese muchachón Jesús cabale entonces la matis se entrega ¿qué ganó él con eso? yo creo que aquí hay que modificar la ley se está modificando apenas más tiene que haber la pena de muerte también tiene que haber la pena de muerte para casos así si usted sabe que la pareja suya está siendo infiel ¿qué es lo que procede? ¿eh? ¿qué procede? usted termina sí, sí ¿qué procede en este caso? suerte es suerte es las mujeres que le gustan hacer burlas las burlas no son buenas esa es otra cosa las burlas no son buenas y no puedes tener confianza aunque duerma contigo en ese caso debemos pensar con cabeza los las eh yo